Entonces este es el mes en que puedes alcanzar a tu familia, porque todos tienen un corazón más sensible, más inclinado hacia las cosas de Dios, hasta el más difícil corazón más duro, se vuelve suave, solo tienes que compartirles, es un mes de compartir con los demás, tienes que decirle Jesús te ama, es el cumpleaños de Jesús, entonces es nuestra fiesta y la vamos a celebrar. En este mes hay una hegemonía, el Espíritu Santo está por sobre todo otro espíritu, el Espíritu Santo es el que nos acompaña, diga conmigo, el que empezó la buena obra la terminará, aunque no lo vea este título habla de ayuno, hay cosas que sin ayuno no terminarán sucediendo y hay cosas que tienen que suceder el 2024 a favor nuestro que no se van a posponer al 2025. Este es el mes donde lo que empezó se va a concluir, viene la bendición, cuántos tienen promesas inconclusas, desafíos inconclusos, provisión inconclusa, solo yo. Mi promesa es para el 2024, no es para el 2025, el que empezó la buena obra la va a terminar, se va a concluir el 2024. En Mateo 17, 15 había un padre con un hijo enfermo y le dijo Señor ayúdame, Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo he de soportarlo, traernos de la cama. O sea, los discípulos no pudieron con él. Y dice, y rependió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Se fue sano. Después dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué tal vez en nuestras vidas no se ha concluido algo? ¿Por qué no ha venido esta provisión? ¿Por qué no ha pasado esto? Miren lo que le responde Jesús. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cuál es ese género, ese demonio que está impidiendo que llegue la respuesta, que venga la solución? Muchas veces hasta te preguntas, ¿por qué no has llegado? Quiero darle una respuesta. Hay cosas que con oración y con ayuno. Diga conmigo, viene un ayuno y ese ayuno va a causar que lo que causa, que no venga la respuesta, que no venga la provisión a mi vida, se vaya. Voy a vencer con ayuno y oración. O sea, hemos hecho de todo. Hay cosas que con oración y ayuno. Tal vez es la salvación de tu hijo. Tal vez es una provisión sobrenatural. Tal vez que esa deuda se resuelva ya. Ahora, algo tiene que resolverse este mes. Diga conmigo, ¿la bendición que necesito? No la voy a postergar. Sucederá el 2024. Si solo no comes, vas a tener mucho tiempo para orar. ¿Por qué es orar y ayunar? No existe ayuno sin oración. El ayuno no es para los que lo tienen todo. ¿A cuánto les faltan cosas? Ese género, ese obstáculo, solo se retira con un milagrote. Entonces, la frase es esta. Ayúnate que Dios te ayudará. Diga, tengo hambre de ayuno. Ahora, el ayuno no es un requisito para entrar al cielo. Pero es un requisito para bajar el cielo a la tierra. Ese género se me va. Dios no te obliga. Dios te invita a dejar la comida, el placer. En ese tiempo, eso llama la atención de Dios. El ayuno causa una gracia. Dios anda buscando a aquellos que le buscan en ayuno. Y Dios te dará una gracia que jamás has sentido. Para que venga lo que tiene que venir antes que acabe el año. El que comenzó la buena obra en este año, la va a terminar. Dios no deja las cosas inconclusas. Entonces, vamos a arrancar en diciembre. Cada ayuno debe tener un objetivo. No existe ayuno sin oración. Ayuno PIP siete días de dos al ocho. O sea, después del servicio. El siguiente domingo, vamos a romper ese ayuno. El propósito de este ayuno es, este género no sale, sino con ayuno, lloración, género. A ti te hablo de que sales, sales. Este ayuno va a incluir el corazón, la familia y todo milagro que te quedó pendiente, que tiene que suceder antes que acabe el año. Samo 51.10 dice, Forme en mí un corazón limpio y renueva a mí un espíritu recto. Vamos a empezar por adentro. Lo primero que debemos orar es acerca de nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si el ayuno puedo presentar mi corazón a Dios, como David lo hizo, él va a tener el control de mi vida. Muchas veces estamos orando solo por el externo. Diga, Señor, renueva mi corazón. Pon en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto, íntegro, honesto. El segundo tema es nuestras familias. El versículo para esto es Efesios 6.12, que dice, Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. El diablo se interesa no solo en destruir y detener tu vida, sino la de tu familia y de tus generaciones. Tenemos que ayunar por una protección sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, por nuestros hijos a diario. Estamos en la sociedad más tóxica que nunca jamás antes de existir en la tierra. Se llama lo malo, bueno, y lo bueno, malo. ¿No cree que deberíamos incluir nuestra familia y nuestros hijos en el ayuno? Y tercero, todo milagro, provisión, lo que sea que sea, que está pendiente. El ayuno no solo debe abrir. Hoy vamos a cerrar con ayuno, con la provisión hecha. Para que iniciemos una nueva expectativa en el 2025. Filipenses 6.10, aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. De madrugada te buscaré. Diga Dios, Dios mío eres tú, a mediodía te buscaré. De madrugada, es de madrugada. Para Dios es importante el tiempo. Hay cosas que suceden en madrugada, que no va a pasar en mediodía. Hay cosas que suceden el domingo, que no va a pasar en miércoles. Los tiempos son de Dios, es clave. El entender los tiempos es clave. No es lo mismo buscar intimidad con Dios a las 5 de la mañana, que a las 5 de la tarde. Tú y el Espíritu Santo. Comienzas con tu corazón, luego tu familia, y luego todo lo que expectas que suceda, antes que termine el año. Los tres primeros días va a ser ayuno de Daniel. Es aquel ayuno que no carne, no lácteos, no dulces. Entonces, el día uno, vamos a orar en la madrugada, Señor, pon en mí un corazón limpio. Y renueve en mí un espíritu recto. Y comienza una relación, y esa hora va a pasar volando solo tu corazón. En el segundo día, tu familia. Después de esa hora, o dos horas sobrenaturales en la madrugada, tu día va a ser sobrenatural. El tercero es, todo milagro 2024 pendiente. Por nada estáis afanosos. Los siguientes tres días, cambia el ayuno. Es una comida al día. El cuarto día, el corazón. El quinto día, la familia. El sexto día, todo milagro pendiente. El día último, el siguiente domingo. Domingo 7, ayuno líquido. Hasta después del servicio, ese día, usted debe estar puesto los ojos en lo que Dios va a hacer en ese mes de diciembre. Si es una provisión sobrenatural, usted debe meditar, velar en ello, mirar y orar. Velar es mirar y orar. ¡Mire ese milagro sucediendo! Tenemos que mirar lo que viene. Ese domingo es para soñar. Ese domingo es para visionar. Y después, decretar y declarar. El ayuno no empieza calladito. Romanos 12, 1. Empezamos declarando el ayuno. Con nuestra boca. Usted dice, hoy declaro ayuno. ¡Que lo sepa el cielo! ¡Que lo sepa el infierno! Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto personal. ¿Cuánto lo van a hacer? ¡Dale un saltito de victoria ahí! ¡Todos den un saltito de victoria! ¡Vamos! Saltito de victoria. Ahora den un saltito de... ¡Dese la vuelta! ¡Aleluya! Empezamos con gozo. ¡Amén! ¡Y amén! La santa cena que tú tienes de la mano, tiene que ver con el corazón. No podemos tomar esa santa cena sin estar a cuentas con Dios. ¿Cómo me pongo a cuentas con Dios? Perdonando y pidiendo perdón por mis propios pecados. Yo sé que usted está sensible a alinearse con Dios de esa manera. Solo cierre los ojos y diga, Padre, en este instante me arrepiento por haber permitido rencor, resentimiento y mi corazón. Pero en este instante decido perdonar a los que me han causado eso, o a la persona que me ha causado eso, o al grupo que me ha causado eso. Dígale, mirándole, te perdono en el nombre de Jesús. No guardo rencor, Señor, en el nombre de Jesús. Este día decido perdonar, aun cuando no lo merezcan, perdono la deuda en el nombre de Jesús. Y ahora dígale, así como perdoné, te pido que me perdones mis propios errores. Me arrepiento de haber pecado en este mes, en el mes anterior. Me arrepiento de haber practicado la oscuridad o la maldad o el pecado. ¡Me arrepiento! Pongo mis dos pies en el camino del bien. Te pido que me perdones. Dígale, perdóname. Dígale, está escrito en 1 Juan 1, 9. Que si confieso, como lo he hecho, y me arrepiento, tú me perdonas. Por fe, recibo el perdón de Dios. Soy perdonado. Y declaro que toda culpa aún se va de mí. Jesús se llevó mi culpa en la cruz. Tomo un nuevo inicio. Tomo una nueva inocencia. Y diga, está escrito que no solo me perdonas, sino que me limpias. Que la sangre de Jesús limpia mi ser. Y me deja más blanco que la nieve. Por eso, en fe, yo recibo el poder santificador de la sangre de Jesús. Limpia toda mancha en mi vida. Limpia mi mente. Limpia mi cuerpo. Limpia mi conciencia. Y me deja más blanco que la nieve. Recibo el poder santificador de la sangre. Declaro que soy un santo de Dios. Estoy a cuentas con Dios. En el nombre de Jesús. Y tomo la santa cena blanco. Vestido de blanco. Y a cuentas con Dios. Y al tomarla, recibo los beneficios de la cruz. Al comer este pan, toda enfermedad se va de mi cuerpo. Todo desorden cesa. En el nombre de Jesús. Come el pan. Tome la copa y diga, esta sangre, la sangre de Jesús. Establezco un nuevo pacto. Renuevo mi fe en este pacto con Dios. La sangre de Jesús me limpió. Pero también yo declaro que la sangre de Jesús me protege. No importa donde viva. La sangre me protege. Y al tomarla, me voy en pacto con Dios. Protegido. No tengo temor. Y hoy mi casa, bajo protección divina. Tómenlo ahora. Y dígame gozo. De que me voy en pacto con Dios. Y que tengo una semana de victoria. Tengo una semana de ayuno. Amén. Y amén. Aleluya.